Por favor, por respeto a Dios y a la Palabra Dios le dijo a Ezequiel, ponte sobre tus pies porque quiero hablar contigo Ahora el asunto no es con Ezequiel, es con nosotros, hermano Es con nosotros Capítulo 5, versículo 27 de Efesios Casi siempre hablamos de una iglesia que se va para el cielo El problema es que hay iglesia en la que se va a ir para el cielo Porque todos dicen que van para el cielo Hasta la bruja dice que va para el cielo Capítulo 5, versículo 27 de Efesios ¿Lo tiene? Y dice la Biblia en el poderoso nombre de Cristo Jesús A fin de presentársela a sí mismo ¿Qué dice? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas? Una, ok A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa Y sin mancha Sientes hermano, por favor Casi siempre he usado esta frase Y la frase que siempre he usado es esta Un predicador juega un papel tan importante como el padre de familia Por ejemplo Por ejemplo Cuando los hijos empiezan a rebelarse Y el padre corrige El padre solo espera dos cosas de su hijo Una Que el hijo se vuelva más rebelde Agarre sus cosas y se largue de la casa O dos Que el hijo entienda la corrección que el padre le está dando Y se tranquilice ¿Cierto? El pastor juega un papel similar O el predicador Cuando el pastor se para a predicar Como tiene que predicar Dos cosas van a pasar después del mensaje O la gente Agarra sus chunches Y se larga de la iglesia Y se va a buscar otra congregación Donde le acaricien Y le soben el pecado O dos La gente se enderezca Y se ponga cuenta delante de Dios Porque a veces se le hace más fácil a la gente Largarse de la iglesia E irse para otro lugar Donde le acaricien el pecado Antes que enderezarse Delante de Dios Hoy quiero compartir un mensaje más Iglesia amada Hay temas que necesitamos seguir insistiendo Dentro de la iglesia Hay temas que necesitamos seguir insistiendo Dentro de la iglesia Me encanta Jesucristo Usaba siempre una frase Y la frase que siempre Cristo usaba Es aquella frase que usaba Cuando decía Otra vez os digo Otra vez os digo Que significa otra vez os digo Como quien dice Ya te lo dije Pero te lo voy a volver a repetir Ya te hablé Pero te voy a volver A insistir una vez más Dentro de la iglesia Hay tantos temas Que necesitamos predicar Pero temas De santidad y arrebatamiento Son pocos los que se escuchan Dentro de las congregaciones Hay gente que ya no quiere llegar Los domingos a la iglesia Porque el domingo que llega Lo único que escucha Es ofrenda y primicia Ofrenda Tiesmo y primicia Ofrenda Tiesmo y primicia Hermano como que la gente Ya está aburrida Y no le estoy diciendo Que no hay que ofrendar Que no hay que desmar Y que no hay que dar Lo que a Dios le pertenece A Dios lo que es de Dios Y al César Lo que es del César Pero hay gente Que no ya no necesita Escuchar mensajes De prosperidad Hay gente que lo que necesita Es que la Biblia Le hable en su cara Y que le diga Si está recto O está torcido Delante de Dios Porque de que sirve Que usted sea El mayor ofrendador El mayor diezmador Si es un sinvergüenza Píquero, corrupto Que está sentado En una iglesia Casi siempre Escuchamos mensajes De que la iglesia se va Y la iglesia se va Y excelente La iglesia se va Y creemos Que existe un arrebatamiento Donde la iglesia Será tomada Y llevada al cielo Cierto o no cierto Cierto o no cierto Se leía un versículo Aquel versículo Que dice que Cristo Vendrá como ladrón En la noche Pero eso solamente Se toma esa frase Para parafrasear Y entender que cuando Dice la Biblia Que Cristo vendrá Como ladrón En la noche No quiere decir Hermanos De que nosotros No vamos a ver señales Cuando Cristo dijo Que vendrá Como ladrón En la noche Eso significa Que el día Y la hora Nadie la sabe Pero si Dios nos dejó O Cristo nos dejó Profecías Que se tienen Tienen que cumplir Antes de que su venida Venga a esta tierra Y la Biblia Hablando Se calmó Y de repente Empezó a reciar Y a reciar Y a reciar Hermano Y sabe que es lo que me impactaba Hoy en la mañana El diablo Usando la ciencia El diablo Usando los científicos El diablo Usando Gente que supuestamente Está preparada Y sabe que decían Los endemoniados Hoy en la mañana No se preocupen No se preocupen No se preocupen Que la tierra tembló Porque los planetas Se están acomodando Y yo dije Que el Señor Reprenda al diablo La tierra no tembló Porque los planetas Se están acomodando La tierra tembló Porque la tierra sabe Que Cristo viene Que Cristo viene Y la iglesia Tiene que estar Preparada Pero cuál es la iglesia Que se va con Cristo Cuál es esa iglesia Que se va con Cristo Porque todos dicen Ser la iglesia Y todo el mundo Peleando Porque dice Tener la razón Por ejemplo Usted le pregunta Al católico El católico dice Que ellos Son la única iglesia Y yo diría Que los únicos Endemoniados Tal vez Prostitutos Y corrompidos Empezando con los papas Homosexuales Defensores De lesbianas Y de prostitutas Y homosexuales Y todo lo que es basura Del diablo hermanos Y de repente Usted habla con otra persona Dice No hermano Es que nosotros Somos la iglesia Porque somos La iglesia Del séptimo día ¿Quiénes son los del séptimo día? Los que no comen cangrejo No comen chicharrón ¿Sí los conoce? Fíjese que hace unos días Cuando fui a Puerto Madero A predicar Hermanos Me dieron un platón De comida Almejas Almejas Camarones Buenísimo Y yo le decía A la gente Gracias le doy a Dios Que todavía existen Los sabáticos Porque si los sabáticos No existieran Ya no habría cangrejo Ya no habría camarón Ya se hubiera terminado Todo hermano Pero gracias a los sabáticos Todavía tenemos Cangrejo y camarón Para poder comer Pero ¿Sabe qué es lo más triste? Ellos dicen Que son la iglesia Porque no comen cangrejo Ni chicharrón Ni marrano Ni nada por el estilo Pero ¿De qué sirve Que no coman marrano Si el domingo Están jugando pelota? ¿De qué sirve Que no coman marrano Si no le habla su vecino? ¿De qué sirve Que no coman marrano Si cuando pasa una muchacha Con minifalda Por poco se le chispan los ojos Mirando piernas y nalga Se cumple lo que dijo Cristo Hipócritas Vuelan el mosquito Pero se tragan el camello Para esa gracia Que se coman un marrano Con toipelos y tripa Pero ¿Cuál es esa iglesia Que se va con Cristo? El apóstol Pablo Me acaba de dar Algunas características Que si usted Cumple esas características Hermano Vaya y haga Un culto de acción de gracia Porque usted O bien sea que se venga El arrebatamiento O si hoy la muerte Lo sorprende Del polvo Cristo Lo va a levantar Pero eso sí Necesita cumplir Las características Que Cristo va a hablar A través de esta palabra Característica Número uno De la iglesia Que se va con Cristo Su Biblia dice A fin de presentársela A sí mismo Una Una iglesia ¿Cuál es esa característica? La característica Número uno Es que la iglesia Que se va a ir con Cristo Es la iglesia Que mantiene La unidad perfecta En Cristo Jesús Pero ahí está el clavo Y la clave Porque unidad Es lo que menos hay Dentro de las congregaciones Unidad es lo que menos hay Con los pastores hoy en día Hay pastores que no se hablan No es que yo soy De la príncipe de paz No es que yo soy Del evangelio completo No es que yo soy De santidad a Jehová De que sirve Señor Señora Si el rótulo De la iglesia Solamente sirve Para identificarnos En esta tierra Pero Cristo No viene por rótulo La iglesia es usted La iglesia soy yo Si es que somos la iglesia Hay pastores que no se hablan Hermanos No se hablan Están peleando No dices que Ese desgraciado Me quitó las ovejas Mire, mire Le voy a dar un consejo Hermano Ahorita hay ovejitas Que se están saliendo De sus congregaciones Pero no se están saliendo Porque sean rebeldes Se están saliendo Porque las ovejitas Ya se dieron cuenta Que adentro de esa iglesia Lo único que hay Es comida chatarra Lo único que hay Es basura Y le traigo Una noticia Ovejitas Las ovejitas No comen chatarra No comen basura Las ovejitas Se alimentan Con esta palabra Que nutre Que cambia Que transforma Que edifica Ese es lo que se alimenta Una ovejita Y dentro de esas iglesias Ya no hay palabra Lo que hay son locuras Cuentos Chistes Parodias Y cualquier tipo De payasada Y muchas ovejitas Están saliendo Porque ya se dieron cuenta Que en el lugar Donde están Están equivocados Y la Biblia dice Salid en medio de ellos Pueblo mío Y apártense Y no toquen lo inmundo Para que lo reciba Allá arriba Así que si una oveja Se le fue de la iglesia Pastor Pregúntese ¿Será que se fue Por rebelde? ¿O porque se fue A buscar verdadera comida? Como que ya no mucho ¿Verdad hermano? Hay gente Hay gente Que está igual Que Saúl Hermano Mire Al que le quede El guante Que se lo plante Pero hay gente Que está igual Que Saúl Saúl Estaba endemoniado Dice la Biblia Y cuando David Llegaba Y tocaba el arpa Y empezaba a cantar Alabanzas El demonio se iba Cuando se dejaba De cantar alabanzas El demonio regresaba Hay gente Que es libertada Solo cuando cantan Alabanzas Ahí están hermano Se hacen un queso Y la mitad de otra Y quien los para Quien los cae hermano El problema es cuando viene La palabra Como que el pico Les empieza a crecer Y como que les empieza a crecer Hermano Y no que la Biblia dice Hermano Es que si usted se goza En el coro En los coros En los signos En la salabanza Incluso hasta cuando viene Dejar su ofrenda Usted viene con una sonrisa En la cara ¿Por qué? Porque usted no es falso Usted es original Y se goza Desde el principio Hasta el final Del culto Levante su mano Por favor Levante su mano Y diga La unidad es de Dios Diga La unidad es de Dios El divisionismo Es del diablo Ojo con lo que le voy a decir Es una tristeza Que la unidad Está careciendo Dentro de muchas iglesias Y me atrevo a decirle Que en el mundo Los borrachitos Los marihuaneros Tienen más unidad Que no la iglesia de Cristo No sé si me entendió Los borrachitos Y los marihuaneros Muchas veces Tienen más unidad Que no la iglesia de Cristo Le voy a poner un ejemplo Allá están los marihuaneros Y hacen su puro de marihuana Hacen una rueda ¿Cierto? Y no hacen un puro Cada uno Uno nomás hace Y le dan vuelta Le dan vuelta Le dan vuelta Y le dan vuelta Y comparten lo que el diablo Les ha dado ¿Cierto o no cierto? El borrachito Compra una botellita Y se toma un traguito Le da el traguito A su compañero Otro traguito A su compañero Y otro traguito A su compañero Y mantiene la unidad Uno se va para allá Pidiendo un que exhalo Otro se va para allá Y cuando ya reúnen Compran su botellita Se reúnen Y se emborrachan Y si se mueren Van juntos Para el infierno También Pero ¿Qué le estoy dando En sí? Pero sabe que lo más triste Y lamentable Que dentro de la iglesia Lo que estamos careciendo De unidad Se queda un hermano ¿Sabe qué dice la gente? Que se quede Si ya está viejo Al final que se lo lleve El diablo Señor la Biblia No enseña eso La Biblia dice hermano Que si uno de nosotros Está triste La iglesia Tiene que estar triste Y que cuando uno Está alegre Todos tienen que estar alegres El hermano Que se quedó Es miembro de la iglesia ¿Por qué creen Que muchos jóvenes Se están volviendo Pandilleros? Porque allá Hay más unidad Que dentro de la iglesia La hermanita Hace su culto De acción de gracia Y solo invita A doña Petronila A doña Cuchufleta A doña Tacuacina A doña Pitrucafia No sé cómo se llama Y hace su culto Con gente escogida Esa vieja no dice Porque montón de niños Y ni regalo trae El pastor El siervo leía Un versículo Al principio ¿Se acuerda ¿Se acuerda cuál versículo Leía? El Salmo 133 ¿Se acuerda qué dice? Mirad cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Es como el buen óleo Que desciende Sobre la barba La barba de orón Y que desciende Sobre la vestidura Pero lo que me impacta Es al final Donde dice Que donde hay unidad Ahí Envía a Dios ¿Qué? Bendición Y que más Y vida eterna Porque si aquí No tienes unidad Y estás peleando Con tu hermano La Biblia dice Que el que dice Que ama a Dios Y aborrece a su hermano Es un mentiroso Y los mentirosos No entran al reino De los cielos Aquí puedes hacer Divisionismo Aquí puedes tener Tus elegidos Pero al cielo No vas a entrar Siendo un divisionista Sin vergüenza Ay dice la señora Mejor me voy Para que iglesia Porque ahí está Esa vieja Y esa vieja Como me choca Como me cae de mal No sé Porque esa vieja Me mira con esa gran carota ¿Sabe por qué Esa vieja la mira Con esa gran carota? Porque usted se hartó La tienda Y no le quiere pagar ¿Dónde está la unidad Iglesia amada? ¿Qué pasa con la unidad? La Biblia dice En Isaías 56 10 y 11 Que cada pastor Está buscando Su propio provecho Cada pastor Va por su propio lado Cada pastor Hace lo que le da La regalada gana Pero no busca La unidad de la iglesia Hermano ¿Qué pasa hoy en día? Por eso existen Tantas cosas Hermanos En esta vida Una iglesia aquí Otra iglesia allá Otra iglesia Es más Hoy todos Quieren ser pastores Hermano Porque nadie Quiere depender de nadie Nadie quiere ser El hermano Dirigido en esta tierra Por alguien ¿Por qué? Porque lo que menos Hay en la iglesia Es unidad En estos tiempos Ay esa vieja Dice de la príncipe Shish Oye esa otra vieja Es de la No sé qué cosa Shish Ya me imagino En el cielo Señor yo no quiero Estar con esa vieja Quiero estar con el apóstol Pedro No señor Yo no quiero estar Con esos ahí Yo quiero estar Con Pablo No señor Yo no quiero estar ahí Yo quiero estar Con Carlos Rivas Que el señor Reprenda al diablo Hermano Cristo no viene Por dos iglesias Él viene por una iglesia Porque en el cielo No hay dos señores Hay un Dios Todopoderoso Y habrá un solo pueblo Iglesia Y ese pueblo Que estará en el cielo Es el que en la tierra Demostró la unidad Número uno La iglesia que Cristo Viene a traer Es una iglesia Que mantuvo la unidad Que mantuvo la unidad Que no hizo de menos Al pobre Que no hizo de menos A otro hermano De otra congregación Sino que supo amar Y comprender A todos los hermanos Por igual Pasemos rápido Con esto Número dos La iglesia Que ahí viene el problema Aquí está la clave La iglesia Que Cristo viene a traer Es una iglesia Que ya nació De nuevo Hágame un gran favor Pregúntale Que está a su lado Hermano Ya naciste de nuevo Pregúntale 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 Hermano Ya naciste de nuevo Pregúntale A ver que cara le pone Pregúntale Hermano Ya naciste de nuevo Ándale pues Cuando yo llego A predicar A una actividad Predico Con todas mis ganas Con la intención Que si nunca Me vuelven a invitar Que no me inviten Hermano Pero me gusta Dejar la palabra Bien dejada En ese lugar Aquí dice Culto de acción De gracias Cuando usted me llame Para preguntarle Cuáles son mis requisitos El único requisito Que le pongo Número uno Que la agenda Este libre Número dos Reciba la palabra Que le voy a traer Es que pastor Es una acción de gracias A mí que me importa Que sea acción de gracias O sea Mire pues Los que hemos estudiado En algún instituto Hemos estudiado La parte de la teología Cuando se nos enseñan De los De los mensajes Ocasionales Usted sabe Cuál es un mensaje Ocasional Es un mensaje Que se adapta De acuerdo a la ocasión Por eso se llaman Mensajes ocasionales Y no vamos a descartar Que esos mensajes No son buenos Son buenos Pero cuando estudiamos En los institutos Se nos enseñan Que por eso existen Los temas ocasionales Eso significa Que si es un casamiento Predique un tema De matrimonio Si es una acción de gracias Predique un tema De acción de gracias ¿Si me entiende? Pero el problema Es que esos mensajes Se nos enseñan Para que se adapte A la ocasión Pero le digo una cosa Yo no me adapto A las ocasiones Yo me adapto Al Espíritu Santo de Dios Y aquí no voy a hablar Lo que siga La ocasión O la gente Quiere que yo hable Aquí vamos a hablar Lo que Dios quiere que hable Y si Dios va a hablar Esta palabra Él sabe para quien Es esta palabra Y si te vas a molestar Dos cosas Te contentas O te vas endemoniado Y la muerte te sorprende Y un candidato Más del infierno Pero número dos La iglesia Que se va con Cristo Es la iglesia Que ya Nació de nuevo Vaya conmigo La Biblia Evangelio de Juan Capítulo 3 Leamos Biblia hermanos Porque de esta Saber hasta cuando Usted va a leer su Biblia Capítulo 3 Versículo 3 Del Evangelio de Juan Lo tiene Que precioso versículo Y dice Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De nuevo Que dice No puede ver El reino de Dios Nicodemo le dijo Como puede un hombre Nacer siendo ya viejo Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre de su madre Y nacer Respondiendo Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera Del agua Y del espíritu Que dice Que dice No puede entrar Al reino de Dios Si yo le dijera Yo dijera No lo voy a hacer Solamente es una Suposición Pero si yo dijera Levanten la mano Todos los que ya nacieron De nuevo ¿Se atrevería usted A levantar su mano? ¿Se atrevería A levantar su mano? Hagámoslo pues sin miedo Levantemos la mano Las que ya nacimos De nuevo Pero No baje su mano Mire la cara Que está a su lado De repente le debe Y no le quiere pagar Mire la cara Porque aquí viene Al culto hermano Aquí viene al culto Llévame Y la que está a su lado Dice No señor No te la lleve Porque no me quiere pagar Ojo con lo que le voy a decir Nicodemo No era cualquier persona Nicodemo Era un maestro De la Biblia Era un maestro De la palabra Era un hombre Que tenía Toda Lo que es el Taná El Torá Metido en el corazón Porque era un hombre Que sabía La Biblia de pasta Pasta Pero Nicodemo A pesar de que era maestro De la Biblia Le hacía falta La esencia Y la esencia Era Nacer del agua Y del Espíritu Pastor ¿Y qué significa Nacer del agua? Significa Ser bautizado en el agua Pero qué significa Nacer del Espíritu Lo que dijo el apóstol Pablo De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas Son Hechas Nuevas Si antes Era una roba Marido O ya no Si antes Era chismosa Ya no Si antes Se pintaba Las uñas De las patas Ya no Si antes Se cortaba El pelo Ya no Si antes Se depilaba Y dejaba Su cara Pura vejiga Ya no Si antes Se ponía Fuerdas Apretadas Para que los hombres Le silbaran Ya no Joven Si antes Se ponía Su pantaloncito Apretado Que parecía Saber qué cosa Con su pantalón Apretado Ya no La vida vieja Chulada de alabanza ¿Verdad? Pero algunos Me imagino Que cantan La vida vieja Aquí la cargo Porque hay gente Hermano Que cuando viene En el culto La mansa Paloma La señora Hasta para caminar Mire usted Parece pingüino La ingrata señora Cuando camina La más mansa Paloma Pero en su casa Pero en su casa Le vive Hasta mentando La madre A su propio marido En su casa Vive corriendo A su marido Porque como el terreno Donde vive De la señora Mire usted Sigue siendo Pleitista Chismosa Celosa Nobelera El hermanito Es diácono De la iglesia Pero en su carro Tiene su nueve milímetros Porque dice Es que mire usted Yo ya soy cristiano Pero mi pistola Todavía no Espíritu de Rambo Tiene todavía Qué fácil es decir Yo soy de Cristo Hermanos Sabe Les traigo una mala noticia Les traigo una mala noticia La gente está tan engañada De parte de Satanás Que piensan Que porque vienen al culto Con una Biblia Piensan que van para el cielo Que piensan Que porque suben Al altar Y cantan Un par de alabanzas Si coro piensan Que ya van para el Hermano Perdóneme Y se lo voy a decir De esta manera Pero si cantar Fuera garantía De que usted va para el cielo Los mundanos Serían los primeros Que se salvarían Porque ahorita Hay mundanos hermanos Que están cantando Alabanza ¿Cierto o no cierto? Hay un muchacho Por ahí Rancherito Creo que se llama Ese pato Hasta está cantando Alabanza Mire hermano Y la gente Ay alabanza Aquí Alabanza Hermano ¿Quién le ha dicho Usted que por cantar Alabanza La gente va para el cielo Señores Y cantar alabanza Fuera garantía De ser el salvo Los mundanos Cantan alabanza Los jugadores Cuando jugan pelota Antes de meterse al campo Se emersinan Y se encomiendan Al diablo Y cuando meten un gol Tiran un besito Para el cielo ¿Quién le dijo a usted Que hablar de Cristo Es garantía Que vamos al cielo? Cristo dijo No todo el que dice Señor, Señor Entrará En el reino De los cielos Pastores Maestros Evangelistas Sacerdotes Curas Y papas Van al infierno Si no se arrepienten Algunos están engañados Y piensan Que porque predican También van para el cielo Si el predicar Hermano Fuera garantía De salvación Satanás sería el primero Que se salva Porque cuando el diablo Habla No habla Ah, yo pienso Yo creo Tal vez a lo mejor Si Sabe que cuando el diablo Le habló a Cristo Le habló con la Biblia Y así hay gente Hermanos Dentro de la iglesia Que hablan de la Biblia Pero son diablos Reves y derechos Hermanos Y tienen una Biblia Más grande Que su cabeza De ellos Y como hablan De la Biblia Pero siguen siendo Los mismos sinvergüenza Los mismos adulteros Los mismos idólatras Los mismos sinvergüenza Los mismos mañosos Hermanos Yo le traigo una buena noticia El Dios que yo predico No solo cambia el corazón Te cambia en cuerpo En alma En espíritu Te transforma De una manera Que la gente dice Wow Y que le pasó A doña Julana No le pasó nada Cristo la cambió Hay gente en la iglesia Hermano Que si usted no se pone al tiro Lo agarran del pelo Le cuento una historia No le vaya a contar A nadie Oiga No le cuente a nadie Por favor Por donde yo vivo Hay una iglesia Hacia arriba Y en una ocasión Salieron las hermanas Del culto No se que cosa Les pasó hermano Creo que No se que estaban peleando Hermano Pero algo estaban peleando Y cuando salen Se agarraron a manadas Y a patadas Y se agarraron del pelo Y caeron las dos patas Arriba en el suelo Una se le sube encima A la otra Le agarró el pelo Y le empezó a dar en la cara Y le decía En la iglesia Soy tu hermana Pero aquí soy tu madre Y le decía Y mire que terrible Hermano Si hay gente que dice No me moleste hermano Porque por algo Me voy a salir de la iglesia Acuérdese Quien era yo antes No me moleste Porque acuérdese A mi que me importa Si usted fue Rambo Fue Brulí Fue Bandán Quien fue usted En el pasado hermano Si fue la chimoltrofía A mi no me importa De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Ya las cosas viejas pasaron Demostrémosle al diablo A la gente Y al mismo Dios Que somos la nueva criatura Hay un salmo Que muchos lo leen En los cumpleaños Y yo creo que los hermanos Leen ese salmo En los cumpleaños Para que le den Un pedazo más grande De pastel Pero ese versículo No tiene nada que ver Con un cumpleaños Ese es un versículo Que nos compromete En santidad El salmo 113 ¿Se acuerda que dice? Bendice alma mía A Jehová ¿Y qué más dice? Y bendiga todo Mi ser ¿Qué significa el ser? Desde la coronilla En la cabeza Hasta las uñas De los pies Miren ustedes La humanidad Cada día está Patas arriba Hermanos Ustedes conocen El murciélago Ya saben Cómo duerme El murciélago Cómo duerme Patas arriba ¿Verdad que sí? ¿Sabía usted Que muchos cristianos Tienen espíritu De murciélago? Que están patas arriba Los ingratos Le voy a poner un ejemplo Esto es para que le demos Aplicativa Al salmo 103 Bendice alma mía Y bendiga todo Mi ser Su santo nombre Hermana linda Hermana preciosa Linda Hermosa Chula Hermosa No tengo más palabras Para decírselo Pero no se lo siguiera Dijendo Mire mija linda Cuando Dios dice Que tienes que bendecirle Con todo tu ser Significa que hasta Estos lindos pelitos Que tienes aquí Estos pelos Dios no te los dejó Porque se equivocó Estos pelos ¿Sabe para qué te los dejó Dios? Así como ahorita Que yo estoy sudando ¿Sabe para qué sirven estos pelos? Para que desvíen el sudor Para un lado Y si no estuvieran estos pelos Yo ya estuviera ciego Porque todo el sudor Se me metiera en mis ojos Y la sal me dejara ciego Pero Dios es perfecto Que deja que el sudor Se vaya para los lados Pero mire Que hace la señora Atarantada Agarra una tenaza Una pinza No sé qué cosa Y empieza a jalarse Pelo por pelo Pelo tras pelo Y trae pelo tras pelo Y después que se arranca Todos los pelos Agarra un marcador Y se hace una raya en la cabeza Que gente más atarantada Hermano Eso es estar chiflado De verdad Hermano Hermano Eso sería como que yo me pase La cero en la cabeza Y me ponga peluca Entonces ¿Para qué me lo peloníe? Bien, bien, bien Hágame un gran favor Revísele la cara Al que está a su lado Si es hombre No importa Revísela Y si está depilado Y si afeminado Tráigamelo para acá Tráigamelo para acá Porque tenemos Afeminados en las iglesias Depilados también hermanos ¿Y sabe qué es lo más triste? Que a veces son ministros De alabanza Son los hijos De los pastores Y están más perdidos Que el diablo Y todos los demonios Hermano La gente Por eso la gente dice Esos son cristianos Hermano Les cuento una historia Ya voy a terminar Hace Un tiempo atrás Fui a San Juan A Zuncalco A predicar Y prediqué un tema Como estos Hablé de la ropa De la santidad interior Exterior de todo Cuando terminé De predicar Cuatro jóvenes Peludos hermanos Así bien peludos Unos andaban Con el pelo Así que solamente Le cubría un ojo Creo que son los Hemos Hemos Creo que se llaman ellos Solamente le cubría un ojo Camisa negra Pantalón negro Pachucos Y unos chapulines Así De mal aspecto Cuando veo Que vienen Los cuatro jóvenes Lo primero que pensé Hijo Le piensa hacerme De clavo Vienen estos muchachos Pero ni modo Subieron Al altar Y cuando subieron Al altar Yo me quedé A la expectativa Esperando que iban a hacer ellos Cuando Terminó el culto Se me acercan Los cuatro muchachos Y me dijeron Queremos platicar con usted Y yo le dije Excelente ¿Qué necesitan? Y me dice uno de ellos Es que estamos confundidos Con el mensaje Que usted predicó Le digo Confundidos ¿Pero por qué? Es que me dice Nosotros somos Somos ministros De alabanza Y yo Ustedes Sí Esa cosa Sí Pero cristianos Sí Somos del evangelio Mejor ya no se lo digo Somos de allá De la iglesia Y me les quedo bien Ustedes son cristianos Sí Somos cristianos Y yo le dije ¿Y su pastor ¿Qué le dice? Pues Que sigamos Adelante Pero ¿Cuál es el problema Que ustedes tienen? Estos muchachos Me dicen Es que la verdad Nosotros pensábamos Que así como estamos Estamos bien Delante de Dios Entonces Le empiezo A dar versículos De la Biblia Pero el versículo Que más les impactó Fue aquel versículo Que está en la primera Carta de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Donde dice Y el mismo Dios De paz Os santifique Por completo Y todo vuestro ser Alma Cuerpo Y espíritu Se ha guardado Irrepresible Hasta la venida De nuestro Señor Jesucristo Porque Pablo dice Que tu cuerpo Y mi cuerpo Es el templo Y la morada Del Espíritu Santo De Dios ¡Pah! Con esos dos versículos Me dice uno Pastor Yo me quiero Entregar a Cristo Porque quiero Cambiar Verdaderamente Hermanos Es que la palabra Cambia Transforma Edifica Ahorita tenemos La teoría Hermano Ya tal vez Hay gente Que la tengo Aburrida Voy a seguir Insistiendo Hay gente Que dice No Si a Dios No le importa El físico A Dios No le importa Lo de afuera A Dios Lo que le importa Es mi corazoncito Mi hermano De verdad Que hay gente Que dan ganas De caerle en Pentecostas En el nombre de Jesús Hermano Le voy a explicar Por qué ¿Quién es el esposo De manera espiritual? ¿Quién es el esposo? Cristo ¿Quién es la esposa? La iglesia Le pregunto Si Cristo es el esposo La iglesia es la esposa ¿Qué pasaría Que usted se case Con su esposa Aquí en la tierra Y que su esposa Le diga Mi amor Nos vamos a casar Pero mi cuerpo No te lo voy a dar Solo te voy a dar Mi corazón ¿Ah? Chiflaba Tarantá ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? ¿Para qué? Quiero solo tu corazón ¿Qué cosa soy yo? ¿Cardiólogo? ¿Qué cosa? Si hay hombres Que no están viendo El corazón de la mujer Hay hombres mañosos Que lo que están viendo Es que tenga 40, 60, 90, revienta No sé qué medidas tenga Le estoy explicando Porque hay gente que dice No ¿De qué sirve Que ande con mi gran faldota? Si mi lengua También la tengo larga Pues entonces Deje la falda larga Y arráncale un pedazo A su lengua ¿De qué sirve Que ande con una gran faldota? Sí Si mi pelo Y mi lengua También la tengo larga Pues entonces Deje la falda larga También deje el pelo largo Y vuelele un pedazo A su lengua ¿Y sabe qué es lo más triste? Que aún pastores Y evangelistas En los altares Diciendo No hermana Usted puede pintarse Córtese el pelo Arránquese la ceja Cuatro, cinco aretes En las orejas Por cierto La Biblia dice En Proverbios 11, 22 Que solo a los marranos Les ponen aretes En el hocico Si por ahí Mira una señora Con aretes Dígale Fuera espíritu marrano Lo dice la Biblia No lo digo yo Y hay gente Que dice Que lo de afuera No importa Pastor El siervo Que pasó a leer El versículo Mi hermano Me goce Cuando estaba allá Porque cuando sube El siervo Que le dieron el texto Para leerlo ¿Se acuerda? Le dije a mi hermano Que estaba allá conmigo Isaías va a leer Isaías capítulo 20 Versículo 4 Cuando sube el hermano Cuando sube el hermano Hermano si dije Y dijo el siervo Póngase de pie Porque vamos a leer un texto Y cuando dijo Isaías Dije Ya la hice Y de repente Leí el capítulo 20 El 1 hasta el 4 Pero me impactó Cuando leí el capítulo 21 24 Porque en el 24 Dice que el rey de Asiria Llevará cautivo A jóvenes Ancianos Pero el texto dice Desnudos Y descansos Y descubiertas Las nalgas Para vergüenza De Egipto Porque lo que muchas señoras Ahorita andan enseñando Son nalgas Con esa falda apretada Permítame 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 Cuando Adán y Eva Pecaron ¿Se acuerda de Adán y Eva? Si la ropa No tiene que ver Dice que cuando Adán Pecó Dice que se hicieron Delantar ¿Es cierto o no cierto? ¿Sabe que es un delantar? ¿Si sabe que es un delantar? Es una prenda Que solo cubre por delante Pero por atrás Así andaba Adán y Eva Enseñando las nalgas Por eso dice Ese texto de Isaías 24 Que los que están cautivos Ahorita andan enseñando Las nalgas Y es cierto hermano Hay gente que se va Para la playa La sierva La ministra La profeta La diaconisa Vaya vela Como anda en la playa La vieja remañosa Con una sulicra Enseñando sus nalgas Y los diacos Nos van a tomar fotos Porque también están carnudos Igual que la diaconisa Empezando con diaconisa Si pastora Ahí viene la pastora Con una su faldita Apretadita Bien apretadita Miren que cuando caminan Que fea Se mira Esa señora Porque muchos dicen Que la ropa No tiene nada que ver Hermanos ¿Quién le ha dicho A usted Que la ropa No tiene nada que ver Varón 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 Si la ropa No tiene nada que ver Lo invito Que venga mañana Al culto Con las saldas Y los calzones De su mujer Si eso es para usted Sinvergüenza Que dice que la ropa No tiene nada que ver Tananana Déselas a Cristo Es que la gente Hay que hablarles Un poco fuerte Para que entiendan Porque la gente Se quiere ir para el cielo Pero no quiere despojarse De ese cascarón Que viene jalando Hermanos La gente No ha entendido Que para entrar al cielo Necesitamos nacer Del agua Y del espíritu Ya voy terminando Hermanos Y quiero volverles A decir lo que les dije Ayer Felicito A las hermanas Diaconisas De este lugar Por lo que veo La palabra Ayer hizo efecto Hice efecto Ayer lo dije Que la gente Ahorita está tan errada Que piensa Que porque brincan Y saltan Y tiran patadas Y manadas Y caen patas arriba Y parecen Espíritu de brujil Que dan vueltas Y saltan Y tiran patadas Y manadas La gente La gente piensa Que eso es Tener llenura Del espíritu santo Hermano La gente Hoy en día Cree que el que más Brinca Más espíritu Tiene La gente Piensa que el que más Salta Más espíritu Tiene Lo dije ayer Si el brincar Fuera característica De alguien Que está lleno Del espíritu santo Los sapos Estarían entonces Lleno de espíritu santo Porque también Los sapos Y los chapulines Brincan Hermano Brincar Saltar Cualquier payaso Lo hace Espíritu santo No es brincar Saltar Brincar O decir El espíritu santo Es estar lleno Y ser transformado En cuerpo Alma y espíritu Que la gente Diga bueno Este no es el mismo No No somos lo mismo Es que Dios Nos cambió Y se lo dije Ayer a la diaconisa Y felicito También a la pastora Porque pienso Que también la pastora Tuvo que ver En este asunto Me imagino Que la pastora Dijo Ya dejen Esa gente Que brinque Déjenlas ahí Porque ayer Si hizo un desorden Hermanos Cuando empezó La que dejo Si hizo un desorden Terrible Aventaban sillas Por acá Jalaban sillas Para allá Y la gente Va de brincar Tirando manadas Y patadas Y mire usted Que desorden Más terrible Y la diaconisa Va de correr Que la señora No se caiga Ahí van a andar Y con una sotoalla Para que no le miren El calzón ¿Por qué no brincaron hoy? ¿Por qué no brincaron hoy? ¿Por qué no brincaron hoy? ¿Usted cree que si fuera Espíritu Santo Ni bien es en hecho caso a mí Es como que usted me diga Ya no predique así Que el Señor Reprenda con más ganas Predico la palabra Porque tengo el Espíritu Santo La gente que danza Si yo le digo que no danza Más va a danzar Porque tiene el Espíritu Santo Pero si no lo hicieron Algo hay encerrado ahí ¿Cuántos hijos del diablo Me han dicho Ya no predique así? Y con más ganas Predico así hermano Hermanos Es que yo no creo en eso hermano Yo he visto gente danzar En el Espíritu Que lindo hermano Mientras estaba ya me acordaba En una campaña hermano Por donde yo vivo Empezó una muchacha danzada Y había un árbol de mango ¿Sí conocen los árboles de mango? Hermano Había un montón de raíces Y las raíces saltaban Miren ustedes Pero bien feo Estaba lleno de raíces Y la muchacha danzaba Danzaba En medio de ese montón De raíces Y yo me quedaba bien Hermano Mi hermano No se tropezó No golpeó a nadie Que lindo hermano Pero hace un tiempo Estuve en una actividad Donde vino Un famoso grupo de Perú Que se llama Cadés Cadés creo que se llama Hermano Se empezó la brincadera A la par de mí Cayó una pobre señora Patas arriba Y ahí cayó la señora Y yo nomás me quedé viendo Y pobrecita la señora Cayó ahí hermano Y de repente Empezó la brincadera Cuando de repente Venía una señora Con espíritu de canguro Va de brincar y brincar Mire usted No miento Porque estoy en un lugar santo Cuando llega Donde estaba la pobre señora Se le paró en la panza Y dijo Ay santo Ya la mató Ya la mató Híjole Ya la mató Y yo va a vivir De repente Vi que la pobre señora Empezó Vista viva todavía La pobre señora Híjole Esta gente hermanos Está bien que Hay que abrirle la boca Y meterle un litro De aceite en la panza Para que mañana Amanezca con diarrea Y se le quite esa maña Hermano Porque si no es en la carne Hermanos Es en el espíritu Pero algo que es en el espíritu Se desierne Se conoce Se siente hermano Pero a veces la gente Lo que tiene Es un montón de emoción Y a veces Es gente que ni del agua Ni del espíritu Ha nacido Termino diciéndote Estas palabras ¿Qué garantía tienes tú Que ya naciste de nuevo? ¿Qué te garantiza Que ya naciste de nuevo? Yo recuerdo Cuando empecé a ser cristiano Vive Dios y no miente Yo llegaba al culto Enchorado Andaba mi cabello largo Un arete en cada oreja Yo llegaba al culto Y me sentaba Escuché los mensajes Del pastor Y yo me molestaba Porque decía Este hombre por mí Lo está diciendo Este hombre por insultarme A mí lo hace Pero cuando Dios Hermanos Verdaderamente me cambió Y me transformó ¿Sabe qué? A veces me pongo Playeras O me pongo Digo camisas Yo siento que están Muy ajustadas A mi cuerpo El espíritu Me redargüe Y me dice Hijo Esa camisa no es tuya Esa camisa está muy provocativa Porque Judas 1.19 Dice que el que anda De manera sensual No tiene al Espíritu Santo De Dios Escuché lo que le dije Judas 1.19 Dice que el que se viste sensual No tiene al Espíritu Santo De Dios Con ese versículo Te estoy diciendo Todo lo que encierra en tu vida Que es santidad en cuerpo Alma y espíritu Si tu mujer Te pones una faldita Para provocar hombre Te digo con la Biblia Tú no tienes al Espíritu Santo De Dios Joven Si tú andas un pantaloncito Apretadito Enseñando Los restos mortales Tú no tienes al Espíritu Santo De Dios Joven Tú te pones un pantalon Hasta abajo Y caminas como que tuvieras Un olote en medio De las piernas Tampoco tienes al Espíritu Santo De Dios Hermanos Estaba pelona Déjese crecer el pelo Porque la Biblia dice Que su pelo Mujer Es el pelo Que Dios le ha dado Y si antes se pintaba de amarillo El pelo ya no Porque usted no es gringa Es india Igual que yo Diaconisas con el pelo rojo Pelo amarillo Pelo verde Imitadoras de guacamayas Cristo dice Imiten a mí Dice Cristo Nunca dijo Imiten una guacamaya O imiten un chompipe Póngase de pie Ya con eso es suficiente Nada de pastel Que tremendo purgante El día de hoy Se lo dije ayer Si tiene algo en contra De lo que hablé Dígamelo Porque ayer me estuvieron Mandando mensajes Hijo del diablo Que aquí estuvieron presentes Porque no me lo dijeron Cuando estaba yo sentado Porque me mandan Mensajitos al teléfono Si usted se siente Ofendido La culpa no es mía Yo simplemente Aunque ahí son Palabras fuertes Chocantes y tajantes Pero todo ha salido De la Biblia Cualquier duda Cualquier duda que tenga Por favor acérquese Pastor ¿A poco la Biblia Habla de eso? Pastor ¿A poco la Biblia Lo dice Pastor? Claro que sí Cierra tus ojos Y dale gracias a Dios Si yo entiendo que te sientes Golpeado Te sientes Ofendido Sientes Vergüenza Es lo mismo Que Adán y Eva Sintieron cuando pecaron Vergüenza Vergüenza Pero tal vez lo hiciste Por equivocación Dile Padre Perdóname 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 Ahorita hay mujeres Que cantan alabanzas Y el hombre con el que viven Es su amante No es su esposo Señoritas Que están teniendo Relaciones sexuales Con su novio Y están en los altares Administrando Jóvenes que son adictos A la masturbación Adictos a la pornografía Y están arriba De los altares Y nadie dice nada Nadie habla de eso Son pecados terribles Que están cometiendo Y están de hipócritas Sinvergüenzas Arriba de los altares Pero tu palabra llegó Papá Tu palabra llegó Tu palabra llegó Padre amado Y el efecto Tú te encargarás Dios amado Yo sé que entre risas Y aplausos Pero esta palabra Llegó Donde tenía que llegar Esta palabra Llegó Donde tenía que llegar Vamos hermanos De Malaquilla Vamos con esa alabanza Oh Jesús Gracias Yo no me quiero ir De este lugar Sin antes hacer Una invitación El día de ayer Hubieron hombres Y mujeres valientes Que pasaron a aceptar Y a reconciliar Quisiera saber Si el día de hoy Hay un valiente Que quisiera pasar A tomar esa buena decisión Si hubiera un valiente Que quisiera pasar A reconciliar Venga Venga Voy a orar por usted Si hubiese un valiente Que quisiera pasar A reconciliar O aceptar Venga Voy a orar por usted Habrá un valiente Que quiera tomar Esa buena decisión De reconciliar Y aceptar A Cristo Jesús Venga 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 Pase Voy a orar por usted No tenga vergüenza Ya Dios está cansado De tanto pecado Ya Dios está cansado De tanta falsedad De tanta hipocresía De tanta mentira De tantas injusticias Pastores que son prestamistas Pastor Que no has leído la Biblia Que el que presta dinero Y cobre interés No va a entrar al cielo Que no has leído Esa parte de la Biblia Oh Jesús Gracias Felicidades hermanos Felicidades 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 por esa buena decisión Estos son los valientes Que Dios quiere Estos son los valientes Que Dios anda buscando Felicidades hermanos Felicidades Valiente no es aquel Que tiene una pistola Ese es un cobarde Valiente no es aquel Que mata, roba, viola, secuestra Ese es un cobarde Valiente es aquel Que reconoce Que sin Cristo no es nada Felicidades hermanos Felicidades Valiente es aquel Que reconoce Que ha fallado Felicidades siervo Felicidades 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 Oh gracias ¿Alguien más quiere reconciliar? Felicidades joven Felicidades Felicidades Necesito a esos valientes Que quieran reconciliar O que quieran aceptar A Cristo Jesús Oh gracias Oh gracias Aquí está tu hija Padre amado Perdónale sus faltas Perdónale a Padre bendito Su debilidad No tomes en cuenta Sus pecados Hazla nacer de nuevo Padre Hazla nacer de nuevo Del agua y del espíritu Oh gracias Oh gracias Padre bendito Perdónalo Padre amado Perdónale a sus debilidades Perdónalo Padre bendito Y así como a Él Te confías El día de hoy Y se acerca A pedirte perdón Límpialo Cámbialo Transformalo Desde la coronilla En la cabeza Hasta la planta De los pies Oh gracias Padre amado Oh gracias Tu palabra dice Que en los últimos tiempos Derramará de tu espíritu Sobre toda carne Sobre hombres Y sus mujeres Y ambos Profetizarán Estamos en esos Últimos tiempos Perdónalo 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 Padre bendito Perdona su falta Oh gracias Gracias por hablar Por redalgúir Gracias Padre bendito En el nombre de Jesús De Nazaret Perdónalo Padre bendito Perdónalo Gracias Gracias por darle tantas oportunidades Por levantarlo de esa cama Por guardarlo de la muerte Gracias Padre bendito Oh gracias Oh gracias Gracias por guardarlo Ten cuidado de tus amistades Ten cuidado de los que dicen ser tus amigos Porque a Jesús Porque a Jesús Sus propios discípulos Lo traicionaron Y su propio discípulo Lo vendió Ten cuidado con quien caminas Cuidado con quien te relacionas Padre muchas gracias Oh gracias Bendito Dios Aquí están tus hijos Gracias Gracias Padre amado Oh gracias Oh gracias Padre amado Porque la has convencido La has convencido Padre bendito Has hallado gracias De sus ojos Tú la tienes como la niña De tus ojos Padre amado Gracias Sánalos enfermos Perdónalos pecados Llénalos El que no ha nacido de nuevo Padre Hazlo nacer de nuevo Hazlo nacer de nuevo Del agua y del Espíritu Para que mañana podamos Derte cara a cara Y estar contigo eternamente Y para siempre Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Démosle palmas A Cristo Él se la merece Que Dios le bendiga Hermanos Vayan a sentarse Por eso es que no estoy A favor De que mucha gente Dice hermanos Predique un mensaje Para los amigos No hermanos Cuando Dios va a convencer Va a convencer Con la palabra Para muestra de un botón El mensaje estuvo fuerte Para muchos Pero mire el resultado De la palabra Vea usted con sus ojos El resultado de la palabra Dios le bendiga Y hasta una próxima Si Dios Así lo permite Muchas gracias Siervo por el tiempo Que bendición Mis hermanos Cuantos se deleitaron Con el refrigerio En esta noche Valió la pena De venir Mis hermanos Valió la pena Del esfuerzo De cada uno De ustedes Que bendición Mis hermanos Todos que están Ahí alrededor Acaba de pasar Por ahí Ellos me dijeron Siervo Excelente Estamos al cien Mis hermanos Muchas gracias Así mis hermanos Que Dios los bendiga Estamos llegando A la parte final De este bendito servicio Estamos con el cierre De nuestra actividad De acción De gracias A mi hermano Pedro Por esa Hermanos amados Por esa promesa Que hoy ya Se